www.diariolacuenca.com.ar y encontrará todas las noticias en un solo lugar. Pablo, tenemos visita de la isla y ahora acá en Boca de Mina. Sí, como decís Pedro, la verdad agradecer a los compañeros de la OMS, ha venido el secretario general y los compañeros de ATE, el compañero Alejandro Garzón, a dar el apoyo, a esta lucha minera que estamos llevando a cabo. Recién terminamos la reunión en Luz y Fuerza, y nos venimos con los compañeros acá a Boca de Mina a saludar a los compañeros y compartir unos mates con ellos. La verdad que es muy importante el apoyo que nos están dando, y los compañeros de la UOM se comprometen a llevar nuestro reclamo y a hacerlo conocer en la provincia de Tierra del Fuego. Gracias. 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 Gracias.